El año comenzó bien, tenemos muchos chicos anotados, ya cumplimos con el cupo. Lamentablemente tenemos un cupo por una cuestión de espacio físico. Como verás, por suerte este año estamos en un salón que se amplía el taller, gracias a unas buenas gestiones que se realizaron desde las directivas. Bueno, un salón que vamos a poder aprovechar también nosotros, en la parte teórica y nos queda más libre el taller para hacer las prácticas. Sabemos que durante la mañana y la tarde la escuela primaria ocupa estos espacios y ustedes, bueno, durante la noche. Exacto, durante el día la escuela primaria lo ocupa y con las mejores intenciones nos presta el edificio para durante la noche ocupar tanto el taller de carpintería como el de electricidad. ¿Cómo se va a llevar adelante la propuesta este año? ¿Con qué ejes temáticos va a trabajar en relación a lo que es el taller que llevas adelante? Bien, mira, la propuesta, todo lo que es el contenido, ya viene curricularmente armado, con una guía a respetar y después con la impronta de cada uno. Bueno, yo lo que trato es ser lo más didáctico posible, usar las tecnologías nuevas y, bueno, la mayor cantidad de prácticas que podamos realizar las hacemos. Exacto. ¿El incremento de los inscriptos tiene que ver o tiene relación con esta necesidad de poder aprender, digamos, lo que tiene que ver con la mano de obra, dar la posibilidad de trabajo? Mira, yo creo que sí, la necesidad de oficios que hay y la electricidad es una bien amplia, un abanico bien amplio, no solamente para quien decide realizarla por cuenta propia y dedicarse exclusivamente a eso, sino para mucha gente que ya está dentro de una empresa, de una escuela, quiere ampliar conocimiento y, por lo tanto, amplía también posibilidades laborales o alguien fuera de obra que hace trabajos. Yo creo que viene un poco atado de eso el tema de oficios. Quienes regresan de esta propuesta, ¿qué posibilidades laborales tienen, digamos, en nuestra comunidad? Bueno, hoy por hoy no está fácil el tema laboral, pero el que realiza el taller son dos años, tienen la posibilidad de gestionar una matrícula, por eso el taller se hace de dos años en la duración, es un poquito más exigente, pero con el objetivo de que estos chicos puedan gestionar una matrícula cuando agresan de acá. Es por eso, digamos, con esa herramienta, hoy por hoy en San Carlos todavía no existe un reglamento, como es con el tema gas, por ejemplo, que se necesita un gasista matriculado, hoy por hoy en San Carlos todavía no está, pero no va a demorar mucho en que eso exista. Bueno, tener la posibilidad de estar matriculado ya es una herramienta muy valorable para el futuro. ¿Cuántos inscriptos de este año? Tenemos el cupo de 20 completo y hay unos chicos más de suplentes que si se caen algunos de los principios de año siempre por ahí alguno se cae por una cuestión de horarios y no pueden cumplir, bueno, llamamos a los suplentes, pero este año el cupo de 20 ya está, en primer año te estoy hablando, ya está completo, segundo año son los chicos regresados del año pasado, 30 y pico en total. ¿Qué días y qué horarios están ocupando para este taller? De lunes a viernes el taller, de 18.30 a 21, el horario de 18.21, el horario de clases. ¿Qué edades tienen los inscriptos? Hoy tenemos una linda variedad, incluso, bueno, este año no, pero teníamos chicas también, pero todos los años siempre alguna hay y este año no, pero tenemos chicos desde 16, 17 años hasta chicos de 60, largo también.